Música EPM va camino al barrio Y cuando la vida me coge limpiando Ay vecina, vecino, ¿cómo estás? Pero es que no me avisas cuando llegas de un momento a otro Me cogiste prácticamente limpiando Hoy este capítulo es un homenaje que queremos hacerle al maestro Fernando Botero Hoy estoy vestido con una camisa que tiene una de sus obras Yo creo que esto hace parte de la historia de Medellín Su obra sin lugar a duda puso en el mapa nuestra ciudad Y vamos a ver de qué manera Cómo el maestro está relacionado con el Museo de Antioquia Y cómo el museo está relacionado con EPM Y me vamos a hacer toda esa cadena Pero eso quería primero eso Mandarle un saludo a toda su familia Y a él en donde se encuentre Fiel fan, yo soy fan Yo soy de los que pasa por las esculturas Y toco y ve, ay tan bacano esto Y lo he visto y soy también un visitante del museo Y tengo a Pau Que ella ahorita va a llegar, me va a visitar Pero vecino y vecino Si tú estás en este momento viendo nuestro programa Y quieres comunicarte con nosotros Lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales En Facebook, en Instagram, en X Como EPM estamos ahí En LinkedIn como Empresas Públicas de Medellín Guión EPM Y en nuestra página también EPM.com.co Por cualquiera de esas te puedes comunicar Si nos ves Ay, voy a taggear a David Ay, mira cómo salió bueno el programa Entonces ahí está Rosita Y yo les damos la bienvenida a este programa Esta es una de las obras de Rosita Ahora sí Pau debe estar que llega Por eso estaba yo limpiando aquí bien la casa Para que no vaya a encontrarme nada sucio Ahí llegó Voy Agarren el perro que llegó a la visita Ay, tengo un perrito Agárrenme, vamos ¿Qué más? Hola, David ¿Qué has hecho? ¿Cómo estás? Bienvenida Muchas gracias Llegaste fácil, ¿cierto? Súper fácil Que por aquí llega uno fácil Porque la estación de metro Hay muchas formas de llegarse Todo está cerca Por favor Qué linda tu casa Permiso Bueno, hoy EPM va camino al barrio Está en Museo de Oca Eso, muy bien Museo de Antioquia Ahí está el indicativo Museo de Antioquia Llega por la avenida de Greif Baja por la reparación de la cultura Y aquí nomás llega Facilito Ahí está la vecina mía Mirando bien la dirección Y tengo a Paola Valencia Que hace parte de identidad corporativa Identidad corporativa Bueno, vamos por partes Primero, ¿qué viene siendo la identidad corporativa? David, bueno La identidad corporativa Es una gerencia Que hace parte de la vicepresidencia de comunicaciones Donde nos encargamos de gestionar Toda la comunicación Toda la publicidad Y toda la gestión de marca De nuestra organización O sea, acá que yo veo el logo de EPM por ahí Eso pasó por esta gerencia Exactamente Ahí manejamos toda la publicidad Todo el manejo de redes sociales También se maneja desde nuestra gerencia Y sí Mira, yo que digo las redes así Mira, me ha dado más susto Si sabía que era O sea, eso pasa por Vas muy bien Vas muy bien Todo Todo eso Exactamente Cuando yo posteo y etiqueto Vea, ahí está David Ahí está David Porque en todos los viajes En todo Yo siempre etiqueto Sí, bien juicioso Ahí te etiquetamos una foto También del programa de hoy Qué rico Pero es bueno conocer a quién está detrás de eso De la marca Ahí por encimita Eso está fuera de guión Porque esto es una conversación Vecina, ¿cómo está? ¿Estás doña Miranda? ¿Estás una vecina mía? ¿Estás la identidad? Miranda No, aquella, aquella La del rojito Esa, esa, esa Es que tienen muchos vecinos por acá Pero esa es la metida Esa es la que siempre Esa es la de la identidad corporativa de este barrio Porque se entera de todo Está de todo Yo le prometí a ella ahorita Que le iba a contar cuál es la cadena Entre Fernando Botero Museo de Antioquia EPM ¿En qué universo se juntan los tres? Bueno David, te cuento EPM desde hace más de 12 años Viene patrocinando el Museo de Antioquia Obviamente el Museo de Antioquia Y como tú hablabas ahorita Es un ícono para nuestra ciudad A través de la cultura Y a través de más de 8 mil obras Que creo que tú sabes Que tienen en el museo Hemos podido redescubrir la historia de nuestra ciudad Conocer muchísimos artistas Obviamente el más importante Nuestro maestro Fernando Botero Y se encuentra ubicado en el centro de nuestra ciudad Al lado del edificio Miguel de Aguinaga Que es uno de los edificios Donde actualmente EPM También tiene una de sus sedes De oficinas de atención al cliente Es una de las oficinas de atención al cliente Y particularmente Es una de las oficinas Donde más clientes acuden A realizar trámites En esta oficina Y tiene un dato curioso Y es que este edificio Donde está el Palacio Municipal Antes era EPM En ese entonces Sería Empresas Públicas de Medicina Yo creo el loguito cuadradito Y lo vendió Lo vendió Hice una venta simbólica Un dato vale Un edificio de eso Un peso Exacto Fue casi que una venta simbólica Con el objetivo De que el museo Pudiera surgir En este centro de la ciudad Un peso Exactamente Así fue Yo todavía no he terminado De pagar esta casa Ya casi Que me la dejen a un peso A mí también Pero de esta forma Fomentamos la cultura Dentro de la ciudad Y de esta forma Logramos que este se volviera Un eje cultural Y social Y turístico Dentro de nuestra ciudad Y afuera Vemos como tenemos Más de 23 esculturas También del maestro Fernando Boctero Lo que me gusta Es porque Son cosas que no se sabían Yo porque tengo aquí La información de primera mano Vecina Si oíste El edificio Donde está El museo de Antioquia Antes era EPM Y no podemos decir Que lo donó No, no lo donó Lo vendió Por un peso Por un peso Que es un pago simbólico Y gracias a eso El museo Se pegó una evolución Y es un hito histórico Y turístico Así es Tiene que ir A tomarse la foto Con las obras de Fernando Pero también entrar al museo Y por ende Ahí también viene entonces Nuestro primer edificio Y sabes que También es muy importante Que todos sepan Que a través de la factura De servicio Los estratos 1, 2 y 3 Pueden ingresar De manera gratuita Y hay un montón de cosas más Pero vamos a seguir en eso Y yo quiero que mis vecinas Sigan conociendo un poco más Del museo de Antioquia Y toda la transformación De este sector A partir de esta crónica Vamos a ver Está en pleno centro De la comuna 10 En sus 7500 metros cuadrados Hay enclavadas 23 voluminosas esculturas En bronce Obra del escultor Y pintor colombiano De mayor renombre En el mundo Fernando Botero Angulo Quien nació en esta ciudad El 19 de abril De 1932 La primera etapa De esta gran plaza Referente mundial De Medellín Se inauguró El 14 de octubre Del 2000 Ese mismo día Abrió sus puertas El renovado Museo de Antioquia El cual Fue conocido Desde 1872 Hasta 1973 Como museo desea Pero fue precisamente El maestro Botero Quien condicionó El cambio del nombre A la donación De una sala De pintura Otra de dibujo Y una de escultura Así como un millón De dólares Para la nueva sede Este hermoso edificio De estilo Art Deco Diseñado por la firma De arquitectos De Horacio Marino Rodríguez Fue inaugurado El 12 de octubre De 1937 Y fue Hasta 1988 La sede De la alcaldía Y del consejo De Medellín Luego Pasó a ser propiedad De EPM Y en 1995 Fue declarado Monumento Nacional Con la restauración Del edificio La ciudad No solo ganó Una moderna sede Para el museo De Antioquia También Recuperó La belleza Original De la estructura Y el antiguo Recinto Del consejo De Medellín Que hoy Es un auditorio Donde está El mural La república Obra del maestro Pedro Nel Gómez La vinculación De EPM Con el museo Y la promoción De la cultura En la ciudad No ha estado limitada A ceder el edificio Sino también Al apoyo Constante De programas Que impactan De forma positiva Las dinámicas Y problemáticas De las diferentes Comunidades De la ciudad Este museo El más representativo De Antioquia Y el segundo Más importante Del país Mantiene sus puertas Abiertas A los ciudadanos De los estratos Uno Dos Y tres Que ingresan Gratuitamente Con la presentación De la factura De servicios públicos De EPM Esto Con el apoyo De la alcaldía De Medellín Eso Me encantan Me encantan Esas crónicas De Nicolás Le pone ese toque Sentirse Me siento que Entra uno al museo Y los datos curiosos Que maneja Un saludo a Nicolás Que hace unas crónicas Muy buenas Ahorita nos tocabas El tema De Bueno Los que tienen Estató Uno Dos Tres Pueden ingresar Al museo De Antioquia Pero hablemoslo En global también No solo para este museo Sino contame Cómo es Cómo son esos acuerdos Así es David Ese ingreso gratuito También está disponible Pues como te cuento Para el museo de Antioquia Está dispuesto Para el museo De arte moderno El del agua Parques del río Perdón En ciudad del río Ciudad del río El museo del agua Que queda en pies descalzos Al frente del edificio inteligente Así fuimos Y también pueden ingresar Al parque explora Entonces si eres De estrato Uno Dos Y tres Puedes ingresar Con tu factura Y pueden ingresar Cinco personas Por factura Perfecto Se puede armar El plancito Para irse Al parque explora Y a través Por ejemplo Incluso ahí es muy importante David Que tengamos presentes Que a través del ingreso Al parque explora Más de 600 mil estudiantes Han podido acceder De manera gratuita Gracias a este beneficio De PM Y conocer todas las instalaciones Del parque explora Y cómo se hace El trabajo Con los estudiantes Pues bueno Los estudiantes Obviamente a través De todas las socializaciones Que realizamos En todas las actividades Y otro tipo de eventos Damos a conocer Estos beneficios Que tenemos Y a través de toda La difusión Que hacemos Por ejemplo Con el parque explora El parque explora También nos apoya Con toda la difusión Y la invitación A los estudiantes Es maravilloso Yo fui con mi hija Y yo creo que Uno de los lugares favoritos Es el acuario Y el acuario Es el lugar Que nosotros patrocinamos Directamente Somos patrocinadores Únicos del acuario También de esta manera Mostramos Nosotros echamos la comidita Exactamente Y así mostramos Nuestro compromiso También con el medio ambiente Porque no es solo Un tema cultural Es también como estamos Apoyando el medio ambiente Como apoyamos Los ecosistemas naturales También Y entonces volvamos A los ecosistemas culturales En el museo También hay otras comunidades Que se ven impactadas A través de PM Y el museo Sí, por ejemplo Con el museo de Antioquia Tenemos una actividad Que se llama calle museo Entonces de esta manera Podemos llevar A los corregimientos O a los lugares más alejados Actividad del museo Es una especie De museo itinerante Entonces llevamos el museo A unas actividades A la gente Que no puede acceder Al museo O no puede desplazarse Hasta el museo de Antioquia Y de esta manera Podemos llevar Una partecita del museo Para que la gente Lo conozca También en actividades Como día del cliente Donde vamos a ciertos municipios Corregimientos y barrios Llevamos actividades Para que los niños También descubran Que es el museo Lo conozcan Y disfruten Y hagan actividades Asociadas al arte El año pasado Creo que estuvimos En uno de esos Del día del cliente Para que nos vuelvan a invitar Cuando quieran Ahí estamos Y así como es de bueno Que el museo pueda salir En términos de espacio Aquí vamos a hablar En tiempos de tiempo ¿Cómo hacemos Para que una obra Dure 100 años? Vamos a ver este box ¿Cómo conservar Una obra de arte Por más de 100 años? Con mucha dedicación Conservarla Pues como en buen estado Y además que todos Tenemos que tener La responsabilidad De cuidarla Ay María Por ese lado Si no tengo ni idea Pero creo que De acuerdo al Al mantenimiento Cierto Al buen manejo Puede durar Hasta mucho más Con amor Y cariño Protección Enseñar a la gente A cuidar Las obras De arte Para conservar Una obra Durante más de 100 años Es necesario Tener tres momentos La primera La conservación Preventiva Que se encarga De manipular El ambiente En que se encuentran Las obras El segundo Una conservación Curativa Que se encarga De solucionar Mitigar O detener Algún Deterioro Y el tercero Que es una intervención De restauración Que se encarga De recuperar Valores históricos Artísticos Estéticos De las obras De arte En este momento Estamos con una obra Del siglo XX Y tenemos una serie De materiales Que se usan Para la restauración En este caso De pintura De caballete Entonces Tenemos Por ejemplo Colores Tenemos una serie De solventes Que no le hacen Daño a la obra Pero que tenemos Que tener en cuenta Desde el criterio Del restaurador Para saber Que no nos vamos A llevar Ningún elemento Que hace parte De la historia Del objeto Ya después De que se han hecho Las pruebas Llega La intervención Como tal Para solucionar Todas las problemáticas Y por último Se hace Lo que es Una recuperación De color Donde se usa Una serie De colores Aplicados Únicamente A estos espacios En blanco Que se llaman Lagunas Una Restauración De estas Puede Variar Entre Un mes Hasta Años Dependiendo De las características Que presente La obra En su momento A mi Me encanta El ambiente Del museo El silencio La tranquilidad Y ahí debe estar Más de uno Ay yo que le rompí Un cuadro A mi abuela Es cierto Un bodegón Que tenía ella En la sala Como que años Para yo arreglar Eso No Eso no es distinto Los que uno En la casa De uno Le echan Como el de la señora Ese que restauró Vamos a ver Desde EPM Me gustaría que Lo hubiéramos Desde un marco Más general Entonces claro Desde el museo Se ve muy claro Donde está esa unión Pero hablemos también Si en el deporte hay O si en los grandes eventos Hay también esta participación Si David Desde EPM También nos vinculamos Con otros eventos De ciudad Eventos culturales Eventos tan importantes Como la feria de flores Total Llevamos más de 13 años Vinculándonos a esta actividad Que es muy importante Pues es una actividad Que genera mucho turismo Genera empleo El ADN Y es el ADN De nuestra ciudad Pues apoyamos así A nuestros silleteros Para mantener esta cultura Y esta tradición silletera También apoyamos eventos Como A ver En deporte Me gustaría en deporte Te cuento que en deporte Apoyamos muchas actividades Por ejemplo Te cuento que hace más de 24 años Apoyamos el equipo de ciclismo Entonces nuestro equipo de ciclismo Lleva más de 24 años Viendo crecer figuras Y estos chicos Que se han vuelto figuras De reconocimiento internacional Y de esta manera también EPM demuestra que el deporte es vida El deporte es salud Y a través del deporte Demostramos como la sociedad También resurge y sale adelante Tenemos eventos Tenemos deporte Tenemos cultura Cultura Y te cuento que en deporte También tenemos chicos de BMX Desde los 8 hasta los 19 años Que serán futuras figuras Del deporte antioqueño Eso me gusta Porque aquí es donde tenemos Para el futuro Y ahora te voy a tener una pregunta Si la sabes Ahorita La guarda después de comerciales Para yo ver Y nuestra trivia de hoy dice ¿Qué son los gabinetes? A Exhibiciones públicas Que dieron origen A los museos B Lugar donde se guardan Las obras Que no están expuestas O C Obra de Eladio Vélez Ya regresamos EPM va camino al barrio Desde el museo de Antioquia EPM va camino al barrio Desde el museo de Antioquia Para que sepa El contexto De esta trivia vecina Y dice ¿Qué son los gabinetes? A Exhibiciones públicas Que dieron origen A los museos B Lugar donde se guardan Las obras Que no están expuestas Y C Obra de Eladio Vélez Los vecinos A, B o C C Gato Es que la O Todas las anteriores Porque dice Obra de Eladio Para vos ¿Qué decís? A, B o C Será la B Será la B Cuando uno dice C será la B Está ahí como tirando A adivinar Vamos a ver Que el sistema nos diga ¿Qué son los gabinetes? Son las exhibiciones públicas Que dieron origen A los museos Así se les llamaba Primero a las exposiciones Las exposiciones Es un invento relativamente nuevo O sea, los museos Antes de ser museos Eran Sí, eran Donde los reyes Tenían sus obras Donde la gente pudiente Tenían sus obras Eso después Entonces Eh, hagamos unos gabinetes Los gabinetes En ese entonces No eran Donde uno guarda la ropa Pues Sáquenla al gabinete Sino que era Donde se exponían las obras Interesante dato Bueno Ahorita que entraste Yo te pregunté Si tenías problema Con los animales Me dijiste que no Y yo creo que también En eventos Hay una relación con EPM Contame ¿Qué hacemos? Pues sabemos que los animales De ahí también Son parte de nuestra familia Total Y El gato mío está por allí Total ¡Gato! ¡Miau! Oigan allí Entonces desde EPM También nos importan Estos seres vivos Entonces También apoyamos eventos Donde tenemos Participación en la Caminata Canina Que es uno de los eventos Donde tenemos Muchísimos animales De nuestras familias Y convocamos A una cantidad de personas Donde alrededor de esta temática Podemos demostrar La importancia De estos seres Para nuestro hogar También hemos participado En varios eventos Donde son jornadas De adopción canina De actividades Para las mascotas Entonces De esta manera También fomentamos Todo este recorrido En familia Todas esas actividades Que nos llevan A estar En unos recorridos familiares Para que gestionemos Otro tipo de actividades En nuestro día a día Y también yo He visto en la ciclovía Que a veces también Hay unas estaciones De hidratación Para los perros En la ciclovía También hemos tenido Tuvimos hace varios años Participación Y teníamos unos bebederos Donde teníamos estaciones Para que los animalitos También pudieran Tomar agüita Durante sus recorridos Entonces desde ahí Sabemos que Y ahorita lo dijiste En el parque explora La comida Somos patrocinadores Del acuario Del acuario Así es Que si no ha ido Vaya Y ya sabe Totalmente Para estratos 1, 2 y 3 2 y 3 Con la factura Entran gratis 5 personas con la factura Eso está muy bueno La vez que fui Yo sí pagué No tenía los servicios A la mano Tienen que presentarlos Sí Llevas tu factura Y desde que digas Igual en el Museo del Agua Igual en el Museo de Antioquia Que también tiene Exacto Y en el MAM Y en el Museo de Arte Moderno Y en el MAM Ahí está un montón De programación Eso le pasó a un amigo Michael Duque Está actuando En esta puesta en escena Michael Michael O sea uno dice Michael Y se imagina gringo Duque Ya uno dice No este es de aquí Pero estuvo ahí Vamos a ver Cómo le va en la actuación Es una cosa cultural Vamos a ver Ha venido mucha gente Al museo hoy Hola buenas tardes ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué le podemos ayudar? Mira estaba haciendo Una diligencia Por acá en EPM Y me enteré Que puedo venir Gratis acá al museo Claro que sí Presentando su cuenta De servicios acá Puede ingresar gratis Al museo Yo tengo una acá Pero será que Puedo venir acompañado Claro Por supuesto Este programa Es en apoyo Con la alcaldía De Medellín Y con esa cuenta De servicios Ingresan gratis Hasta cinco personas Uy que verra que era Y será que Puedo venir con mi familia Bueno Aunque debe tener en cuenta Que este beneficio Es exclusivo Para las personas Que viven en estratos Uno, dos o tres Ay mira Y nosotros contamos Con el requisito Y será que podemos Ingresar a todas Las instalaciones De acá del museo A toda la colección Que está disponible Incluyendo la exclusiva Colección del maestro Fernando Botero Ah, incluso El muro Que pintó Botero Aquí cerquita En un edificio Que la trasladaron Acá Por supuesto Usted se refiere A el fresco Escena con jinete Que está aquí En el museo De Antioquia Y fue una obra Que pintó El maestro Botero En la sede Del banco central Hipotecario Y le cuento Que el maestro Fernando Botero Solamente tiene dos obras En esta técnica Una en una iglesia De Pietrasanta En Italia Y la otra está aquí En las instalaciones Del museo ¿Y dónde estás ahora? Porque yo quiero ir A vermelas Sí, pero tranquilo Presente aquí primero La cuenta de servicios Y luego yo lo acompaño Es que sabes Que mi familia Dice que yo Es muy carros Loco para todo ¿Cómo los ven? Adelante Mira, con esta cuenta Claro que es bienvenido Está bien Vámonos pues Adelante Hombre, Michael Tiene todo el talento Para la actuación Impresionante Aquí hace asistente Pero Y ese es trato Uno, dos o tres Y entro gratis Claro Hay que aprovechar ¿Qué habrá preguntado? Yo me quedo con la duda ¿Cierto? Manejo el color De la composición De la técnica No sé Ahora que ya Michael ¿Qué preguntó usted? No, no Yo le pido el número Le pido el número Y las redes Y las redes Bueno, ahí están también Nuestras redes Nuestras redes que pasan por Pau Museo da para todo Hemos hablado de lo cultural De lo deportivo Ahora, en educación ¿También hacemos participación? Sí, claro Es un componente También muy importante Dentro de las vinculaciones Publicitarias Por ejemplo Anualmente participamos En congresos Como Andesco Que es una de las ferias Que reúne todo Del sector de servicios públicos Participamos en distintos congresos Como Naturgaz Y también A través de estas vinculaciones Muchos de nuestros funcionarios Participan como voceros Dentro de las mismas Dentro de estos mismos congresos Entonces tenemos personas Ingenieros Personas ambientales Que van y sirven Como personas Para contar historias A través de PM Y distribuir ese conocimiento Que tenemos en la empresa O sea, de esta manera Vamos a llevar también A las comunidades Todo el conocimiento Que tenemos técnico Vecina Ya sabes Entonces Ve, si vos sos Estrato 1, 2 o 3 Puedes entrar gratis Al Museo de Antioquia Del Agua Al MAM Al Parque Explora Entonces aproveche Aproveche Que justamente Por eso se hacen estos convenios Para que vaya Para que conozca más Y la otra es Si usted dice Ve, yo tengo un evento Yo tengo ganas De que me ayuden En el festival de la Natigia Que me voy a inventar Un festival de la Natigia Y ya ¿Se puede uno aplicar? ¿No puede intentar lograr? Mira, nosotros tenemos ¿Cuál es el término? ¿No es patrocinio? Vinculación publicitaria ¿Puedo aplicarlo? O sea, nosotros tenemos Es importante que también Todos entiendan Que tenemos un marco de actuación El marco de actuación Es lo que nos delimita O nos genera Una claridad De cuáles son esas actividades En las que vamos a trabajar Porque realmente Pues no podemos participar En todos los eventos Por ciertas limitantes Obviamente también Presupuestales Y cierto tipo de actividades Pero si estamos abiertos A recibir todas las propuestas A través de nuestra página web www.wpm.com Las personas pueden ingresar Y enviarnos sus solicitudes De vinculaciones publicitarias Esto ya entra A un análisis presupuestal Entra un análisis De que se hace parte De ese marco de actuación Y se les da Pues obviamente A todos una respuesta Así es como también Es una forma En la que apoya Los territorios EPM En los que opera Cierto A través de estos eventos Porque ahí también Queremos demostrar Que EPM es más Que servicios públicos Se nota que es Ahí está Se nota que es Y te gustó mi camiseta David me parece espectacular Desde que llegué Te la estoy mirando ¿Dónde la compraste? En el museo En la tienda del museo ¿Querés conocerla? La verdad Estoy súper antojada ¿Será que me acompañas? Hay una blanca Espectacular Con Pedrito Ay me encanta Esa es mi obra favorita Vecina Entonces ya sabe Me voy con Pavo Para la tienda Venga por acá Conoce Le tiro el dato curioso Si no estás del principio El edificio El museo de Antioquia Antes era de EPM Hace parte de la historia Y lo vendió por un peso Porque lo que queríamos Era antes darle fuerza A la cultura Y ahora le voy a dar fuerza A una camiseta Que me va a regalar Pavo Camine vamos Para aquí La de Pedrito Esa es la que yo quiero O una réplica De las esculturas Y esos pincitos Que están vendiendo Son espectaculares De las esculturas 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 ¡Gracias!